Ahora en Río Negro, en 30 municipios y en todas las comisiones de fomento podemos salir a caminar una hora por día, en un radio de 500 metros, alrededor de casa. Hoy más que nunca, cada paso que demos depende de cada una y cada uno de nosotros. Usar protector facial, respetar la distancia social y lavarse frecuentemente las manos es responsabilidad de todos y todas. Gobierno de Río Negro.